Hoy te traigo una lista de las tres mejores películas sobre robos de bancos, llenas de acción, tensión y grandes giros inesperados. Si te gustan los atracos emocionantes y las historias bien construidas, no te puedes perder estos clásicos del género. Veremos cómo el robo perfecto puede ser más complicado de lo que parece. Así que prepárate para descubrir estas increíbles películas y disfruta del video. Número 3. The Town, 2010. 10. The Town, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, es un thriller intenso que sigue a un grupo de ladrones en el barrio de Charlestown, Boston. Affleck interpreta a Doug McRae, el líder de una banda de criminales que ejecuta robos perfectamente planificados. Después de un atraco, Doug se enamora de Claire, Rebecca Hall, la gerente del banco que robaron, lo que complica su vida criminal. Mientras Doug lucha entre su lealtad a la banda y su deseo de cambiar, la película profundiza en los conflictos emocionales y morales del protagonista. Con escenas de acción cargadas de adrenalina y un fuerte desarrollo de personajes, The Town es un destacado en el género de robos de bancos. Número 2. Inside Man, 2006. Dirigida por Spike Lee, Inside Man es un thriller inteligente y lleno de giros sobre el robo perfecto. La historia sigue a Dalton Russell, Clive Owen, quien orquesta un intrincado atraco a un banco en Manhattan. Mientras la policía, encabezada por el detective Keith Fraser, Denzel Washington, trata de manejar la situación, se desarrolla un juego mental entre los ladrones y las autoridades. Lo que parece un robo estándar se complica cuando salen a la luz secretos oscuros relacionados con el banco. Con un guión ingenioso y una dirección dinámica, Inside Man se destaca por sus sorpresas y su comentario social sobre la justicia, el poder y la corrupción. Número 1. Heat, 1995. Heat, dirigida por Michael Mann, es una obra maestra del cine de robos. La película sigue a Neil McCauley, Robert De Niro, un ladrón profesional, y Vincent Hanna, al pachino, un detective obsesionado con atraparlo. A través de escenas de acción impresionantes, como el icónico tiroteo en el centro de Los Ángeles, Heat presenta no solo un enfrentamiento entre criminales y policías, sino un análisis psicológico profundo de ambos personajes. McCauley y Hanna son reflejos opuestos, lo que añade tensión emocional a la película. La combinación de un elenco de estrellas y la dirección magistral de Mann hacen de Heat una de las mejores películas de robos, con un balance perfecto entre drama y acción. Y eso es todo por hoy. Si te gustaron estas recomendaciones, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario con tu película favorita de robos. Nos vemos en el próximo video.